Muy buenos días. No ha hecho más que llegar y ya la están poniendo en otro caminito de Jerez, caminito a la puerta de la calle. Y es que Miriam Saavedra, y yo lo dije ya en un vídeo anterior, está ahí por lo que está. Está ahí por la relación que ha mantenido con Carlos Lozano, está ahí también por el tema de las broncas que voy a tener con la otra ex de Carlos Lozano, o Mónica Hoyos, pero Miriam Saavedra no tiene mucho más que ofrecer. Pero claro, ¿qué sucede? Pues sencillo. Que en el cortijo, en Sálvame, nunca van a aceptar que se han equivocado al contratar a alguien, al fichar a un colaborador. Entonces, ¿cuál es lo que pueden hacer para, entre comillas, en volver a esto de un halo de misterio y poner, hacer ver que Miriam Saavedra en realidad es una persona valiosa? Decir que hay una mano negra que la quiere echar. Que hay una información que ha llegado a la cúpula y que, uh, puede ser gravísima. Sí, sí, esto debe ser tan grave como lo que también dice Jorge Javier Vázquez de Toño Sánchez, que puede mandarle a la cárcel. En fin, de verdad, señores de Sálvame, señor Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, Paz Padilla, David Valdeperas y los directores que hay ahí. Pero dense en cuenta que no, que de verdad, que ya no están jugando con la audiencia. No están jugando. A ver, Miriam Saavedra. Nadie puede saber a su tendrá nada porque esta señora es una don nadie. Con lo cual ustedes no pueden haber recibido ninguna información que pueda poner en peligro su carrera en Sálvame. Menú carrerón, vamos, sí. Licenciada en químicas. Venga, hombre. Por favor. Yo sé que al final lo de Kiko Hernández es contagioso y al final los petardos mojados también les afectan a ustedes. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes.